Queremos invitar a todos los niños y los jóvenes que quieran ingresar al Club Gavilanes a que se vengan a enseñar, que vengan a contar con nosotros en el básquetbol. Nos gustaría que vinieras a participar con nosotros. Únete a este gran proyecto. Tenemos un gran lema aquí, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Hemos estado en los eventos estatales que organiza el gobierno del Estado. En los eventos nacionales. Tenemos segundo lugar nacional. Nos gustaría que contaras con nosotros. Ven a unirte al Club Gavilanes de Altotonga, Veracruz. 22 años nos respaldan junto con el profesor Ángel y un servidor. Estamos esperándote aquí, en el Auditorio Municipal, los días miércoles de 3 a 5, jueves de 3 a 5, viernes de 3 a 5 y los sábados de 9 y media de la mañana a 1 de la tarde. Te esperamos. El gran grupo de Gavilanes te espera. Queremos invirtiarte a ti, niño, de 3 años a 17 años, a que te unas al Club de Baloncesto Gavilanes de Altotonga. 22 años ya nos respaldan a este Club de Altotonga. Hemos participado en los eventos estatales que organiza el gobierno del Estado. En la Olimpiada Infantil y Juvenil que organiza la Comisión Nacional de Deporte. En Conadey, en Ademeba y en Alianza por el Baloncesto. Hemos logrado grandes triunfos como son primeros lugares estatales, primeros lugares nacionales. Los invitamos a que se unan a participar en este gran torneo. Ahora vamos a participar en la Copa Azteca que organiza la TV Azteca. Los invitamos a que se unan con nosotros a este gran proyecto. Club de Baloncesto Saltotonga. 22 años nos respaldan. Gracias. Bueno, el calentamiento es muy importante para evitar alguna lesión de los niños, tanto de articulaciones como de segmentos corporales de su cuerpo en el desarrollo de sus habilidades motrices en cada niño desde la infancia. Es importante al inicio de cada, de iniciar el entrenamiento para que los niños entren preparados a realizar diferentes movimientos con el balón, ya sean corporales o internos. Los invitamos a que vengan a practicar, a entrenar básquetbol aquí con la Escuela de Baloncesto Gavilanes porque aparte de que es muy divertido, es bueno para nosotros. Y pues como verán, nuestros compañeros son de lo mejor y es súper, súper divertido. Me gusta desde chiquita y he aprendido muchas cosas a botar, a tirar y a correr y me gusta mucho. Porque es un buen deporte, es muy divertido y ya, no sé, es divertido jugar y todo. Pues porque es bueno aprender cosas nuevas y pues nos enseña muchos valores y principios y que es algo bueno para nuestra salud. Ir a entrenar aquí porque nos gusta a todos ir a eventos como ir a los preestatales, a los estatales también y porque todos convivimos y nos llevamos bien y nos gusta divertirnos y convivir juntos. Eso es, por eso me gusta venir aquí. A mí me gusta venir a entrenar porque pues además de la convivencia con mis amigos que pues comimos mucho, aprendemos cada día más y nos estamos preparando para un futuro o las olimpiadas que vienen y así ser mejores y demostrarlo en la cancha. Bueno, que es divertido y para todos es un buen deporte y nos hace crecer en tener un buen cuerpo y guardar condición. Eso es todo. Les invito a que parten, para que sean parte de este club que a mí en lo particular me ha dado muchas experiencias inolvidables. ¡Chiquitibuna a la bing bomba! ¡Chiquitibuna a la bing bomba! ¡A la bing bomba! ¡A la bing bomba! ¡Gabitanes, gabitanes! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Y, dos, ¡eh, cambios! E, o, n, y, o, s, w E, o, s, y, o, s, w